¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos? ¡Bien! Me gusta mucho escuchar eso. Seguramente practican deportes. ¡Sí! ¿Llegan temprano a clase y respetan a los profesores? ¡Sí! ¡Eso nos hace sentir muy bien! En este capítulo de las teleclases de educación física y salud, identificaremos algunas situaciones en las que debemos tener cuidado para evitar accidentes y así no tener que suspender los entrenamientos. Los invito a conocer algunas acciones que constituyen riesgos. Es cuando corres por los pasillos con el piso mojado. Bajar o subir una escalera bruscamente. Es saltar sobre la mesa y las sillas. Empujar a un compañero en una fila o hilera. Colgarse en rejas o en lugares de altura. Juanito, ¿conoces acciones que pueden ser un riesgo si no tenemos cuidado? Sí, señor Silvato. Conozco algunas. Las escaleras, por ejemplo. Si corremos por ellas, podemos caernos. Niños, cuando suelo bajen las escaleras, lo deben hacer con mucho cuidado. Porque pueden provocar un accidente. Cuando estamos formados en una fila o en una hilera, debemos mantener el orden. Porque esto es lo que puede pasar. Muy bien amigos, ahora vamos a ver lo que no se debe hacer con los arcos. Las sillas son para sentarse y las mesas para apoyar los materiales. No debemos utilizarlas para jugar ni para subirnos encima de ellas. Las instalaciones eléctricas son para uso de personas autorizadas. Esto parece ser un enchufe. ¿Tendrá corriente? A ver... No olvidemos que las mesas y las sillas no son para subirse en ellas. Así, evitamos accidentes. Por los pasillos hay que trasladarse en orden. No empujen a sus compañeros. A la hora de la educación física, recuerda amarrar bien tus cordones si es que tus zapatillas lo requieren. Juanito nos dará un recorrido por el colegio. Identificaremos alguna de las acciones en las que corremos peligro. Recordemos, debes bajar y subir las escaleras de forma ordenada para no sufrir accidentes. No debes subir encima de las mesas ni de las sillas. Puedes sufrir una caída que lesione tu cuerpo. No te subas a los arcos de fútbol. Lo más importante es cuidar tu integridad física. Los enchufes emiten corriente eléctrica. Por lo tanto, son muy peligrosos para que los manipule un niño. Recuerden atender al profesor cuando nos explica. Cuidar los materiales del colegio y lavarnos las manos antes de la curación. ¡Un niño haciado es siempre un campeón! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!